Unidad Ecológica Salvadoreña evaluó el trabajo realizado por el gobierno en materia ambiental. Ellos destacan planes de saneamiento de ríos y la ley contra la minería metálica. Creemos que de los organismos del Estado, la Asamblea Legislativa es la que está más en deuda con la ciudadanía. Aunque es de rescatar la aprobación de la prohibición de la minería metálica, pero seguimos estancados. Sin embargo, lamentaron que hasta la fecha el país no cuente con una ley general de agua y la ley de soberanía alimentaria.